Es como un río, toda la gente que cruza en la ciudad Luces lejanas son como estrellas que cantan la amistad Pero yo solo estoy y miro dichoso el paraíso que ofrece Waterloo Cada día miro desde mi ventana Yo me siento feliz cantando One, two, some, some, some Todo se filtra ilusionado Sueñan con el amor Al fin de semana Queda la hora Tienes en Waterloo Pero yo Soñaré Mirando a lo lejos El paraíso que ofrece Waterloo Cada día miro desde mi ventana Y yo me siento feliz cantando Quanto los han cesado Quanto los han cesado Y cuando el río Los que se quieren De la ciudad se van Tu nivel ¿Tú estar faltando? ¿Tú estar faltando? Entre los han cesado Entre los han cesado Tienes en Por -" ¡ 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 ! ! ! ! ! ! !